Música 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 ¿Qué es lo que se llama el gusano? Que es lo que se llama el gusano ¿Qué es lo que se llama el gusano? A ver, al gusano lleno A tu bobas que son Al muerto en el vuelo Fíjese con un gusano y el gusano lleno Y como se hace el gusano El gusano se llama Si, 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 si Si, si Huele el gusano Huele A ver A ver A ver Dos chicas A ver 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 No puedo No puedo No puedo No quiero No se No puedo No he No he No puede No 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 Tiene Quiero platicar o bajar un salgo, padre Entre la broma y el papá y el discurso, padre Y como se va a pensarlo El musano se ve así Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Y como se va a pensarlo El musano se ve así Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Y de vuelta La rica del México Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vamos a continuar con la serie Vuelo, vuelo Y en línea ¿Qué, señor? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.